Con el objetivo de generar una actitud de valoración y respeto por el medio ambiente en la comunidad, la Gobernación del Valle del Cauca tiene listo el Plan Departamental de Educación Ambiental, una estrategia que será entregada a los 42 municipios para que a través de la Sumata se implemente a partir del primer semestre del 2018. Lo que busca es dar unos lineamientos para las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, para tener en cuenta el factor ambiental en todos los ámbitos, en la cultura, en lo económico, en la misma educación pública y privada. Esta herramienta dirigida al desarrollo de la cultura ambiental tendrá como dinámica la puesta en marcha de una transformación social en los grupos académicos, empresariales y demás actores involucrados con el medio ambiente en todo el territorio vallecaucano. Esperamos que los alcaldes con las diferentes entidades que tienen relación lo pongan a disposición de ellos y con ellos poner el tema ambiental como en un plano principal. La Secretaría de Agricultura se la hará encargada de poner en marcha esta estrategia que cumple con el Plan de Desarrollo del Valle está en voz, liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro.